Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno y ante este fatídico e inesperado resultado para muchos, miles de aficionados brasileños salieron a las calles de Sao Paulo, esto para manifestar su dolor e incendiar 19 autobuses del transporte público, además de saquear una tienda de electrodomésticos. Ante los disturbios, agentes policíacos lanzaron gas lacrimógeno para así dispersar a los manifestantes. Hasta ahora las autoridades han detenido a 25 personas por estos hechos y aunque la situación regresó a la normalidad, no se han descartado nuevos incidentes.